¡Hola, hola chicos! Bueno, aquí estamos con un nuevo episodio del modo carrera con la Real Sociedad, como veis y bueno, aquí os traigo un resumen de tres partidos la jornada número 3 y 4 de Liga como veis, la jornada número 3 contra el Atlético de Madrid y la jornada número 4 que es contra el Levante y bueno, aquí ya veréis que el Atlético está reforzado, pero muy bien la verdad es que fue un partido complicado y el tercer partido que tenéis resumido bueno, que resumiré y todo esto con las mejores jugadas y los goles es el del primer partido de Champions, digamos que bueno, aquí se llama Copa de Campeones pero bueno, sería la Champions y es contra el Bayern Leverkusen y bueno, como era entre semana y todo eso, pues lo he dejado y lo he metido aquí también, en el resumen pero normalmente serán de dos y bueno, vamos aquí con el resumen del primer partido la jornada número 3 aquí bueno, el tiro de Xavi Proyecto, lo para Courtois y yo os digo yo, si no habéis visto las alineaciones tenían a Mario Manchuki bueno, ahí aparece y aquí justamente, en un córner consigo adelantarme con Miquel González un buen centro de Carlos Vela y bueno, Miquel González, que la verdad es que por alto va bastante bien pues marcaba el primero pero la cosa no iba a quedar ahí ya que Miquel González iba a ser el héroe del partido, digamos ahí, una jugadita pequeña de Carlos Vela y de Xavi Prieto que vuelve a sacar Carlos por la esquina y ahí otra vez, Carlos Vela la pone y otra vez vuelve a rematar Miquel González de cabeza los dos goles de corne pero bueno, y así nos iba a terminar el partido los tres puntos se iban a ir a casa se iban a quedar en casita y seguimos, seguiría el invicto en liga y estaríamos, creo que nos poníamos segundos estamos ahora mismo, yo creo que estamos segundos en el próximo vídeo ya lo pondré, si eso en el puesto que vamos, para que lo veáis y bueno, aquí como lo de siempre los mensajitos y todo esto y ya digo normalmente serán dos resúmenes lo único que me coincidió justamente que era el partido de Champions y bueno, en el partido de Champions la verdad que es que la lié ya que no me esperaba jugarlo bueno, no me esperaba que se jugara tan pronto y ya veréis luego que me que bueno, la estrella del equipo se quedó fuera y aquí vamos con el primer partidito no, el primer partidito el segundo partido, la cuarta jornada y ahí veis un penalti que iba a tirar Iván Ziz pero lo pongo porque como veis intentó acertar ahí a Loparenka la máquina y al final pues terminó tragándose y se equivocó, digamos, la máquina y lo falló y ahí bueno, recuperando con Ifran que di un poquito de descanso a algunos jugadores y justamente a la estrella del equipo que es Carlos Vela con el ahí descanso y ahí iba a ser Carlitos Vela justamente nuestro jugador del equipo con una buena jugada sin de toque y una definición bastante buena que me sorprende porque creo que la tira con la derecha a ver sí la pega con la derecha que tiene dos estrellas de pierna mala y ahí pues nos ponía por delante el 0-1 y luego ahí una pelea ahí de Jonathan Dos Santos la iba a sacar ahí el largo el Chori Castro para Rubén Pardo otra vez el Chori Jonathan Dos Santos y va a centrar y ahí Aguirre un cabezazo perfecto la verdad también ayuda un poquito el portero que se lo ha tragado un poco porque podría haber saltado algo pero ahora diréis ahí como ahí perfecto el cabezazo iba a terminar así en el partido 2-0-2-0 no sé tuve suerte y otra vez otros tres puntitos ya tenemos seis de las dos de las dos primeras jornadas y seis de estas dos ya tenemos doce puntitos seguimos en lo alto de la tabla creo que con creo que estamos ahí peleando con el Real Madrid una cosa yo creo que podríamos decir que ahora mismo es irreal pero bueno como todo es un juego ya veis ahí que justo teníamos el partido de de Champions y ahí es cuando la he liado ya que como veréis aquí voy a mirar a los jugadores a ver como estaban como veis Rubén Pardo y Carlos Vela pues estaban cansadísimos y bueno ya para la próxima ya sé que voy a ir mirando iré mirando los calendarios para saber de dar descanso a los mejores ya que en la Champions hay que sacar a los mejores jugadores porque al final ya veréis que lo noto aquí note muchísimo que no estuviera Carlos Vela y por eso tengo pensado por fichar alguno en el mercado de invierno algún jugador así que pueda suplir a Carlos Vela ¿no? que pueda suplir el rol de estrella y seguramente lo compraré vendiendo a Diego y Fran que no me ha convencido para nada no sé no me parece un buen delantero y bueno vamos con el tercer partido del vídeo el resumen del partido de Champions aquí con el Bayern Leverkusen pero bueno ya sabéis que la Real ya está eliminada de la Champions pero bueno aquí intentaré yo que no la eliminen y aquí nos iban a marcar el primer gol una jugada yo creo que para mí que diría que es ensayada y todo ya por la máquina ya veis ahí como me metió el gol Reynard medio central defensivo creo que es y aquí una recuperación de Bustondo y va a darse a Xavi Prieto y en una contra ahí con Griezmann que iba a ser junto a Griezmann los mejores del partido pues iba a marcar el empate pero el empate no me iba a servir ya que luego nos marcan bueno aquí estuve haciendo unos cambios ahí mirándolo un poco es que estaban ya algunos jugadores reventadísimos como veis ahí Griezmann que estaban no reventados lo siguiente y yo creo que ya iré haciendo rotaciones a los partidos antes antes de los partidos importantes porque al final se nota muchísimo cuando no juegas con los con los jugadores buenos ya sin paso y bueno ahora ahora veréis ahí un poquito la celebración una celebración de rabia digamos ya que era primer partido de Champions necesitábamos unos tres puntitos para empezar bien pero no íbamos a empezar bien iba a cosechar hoy en este partido iba a cosechar mi primera derrota como técnico de la Real Sociedad por desgracia pero bueno ahí ya veis que bueno se había reforzado el Leverkusen como veis con la de Bayonne y ahí Lars Bender pues nos ponía el 1-2 y así se iba a terminar el partido así que bueno like y fab suscribiros al canal y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!